Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora que bueno no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean, hoy tenemos una Barbie fashionista, si, esta Barbie desde que la vi, tenía que tenerla, esta super bonita, tan diferente, me encanta su tono de piel, es tan diferente a todos los tonos de piel que han sacado, así que pues tenía que tenerla, me fascinó y me encanta su vestido, esta super bonito, así que bueno pues vamos a estarla abriendo y ella como podrán ver es la numero 90 y bueno pues vamos a abrirla, listo, vean que bonita esta, ella es una Barbie fashionista, es la numero 90 y vean su vestido que bonito, es un vestido de esta tela así como brillosa y es todo de colores, como un arco iris, está super super bonito, me encanta porque con su color de piel le resalta muchísimo su vestido, viene con estas argollas, vean unas argollas en los oídos, super grandes, los zapatos traen estos tenis, son flats como normalmente los traen lo que vienen siendo las fashionistas, son así, está muy bonita y bueno hasta donde yo sé, ella es la Barbie más oscura que han sacado, está super super oscura su piel, me encanta, me encanta que la hicieron tan diferente, tiene cejas gruesas, si alcanzan a ver tiene sus cejas gruesas, tiene sus ojos en que, son cafés, si cafés con un poquito de, un poquito más claro, su color de labios es un rosa como pálido, le hace muy bonito contraste con su piel, inclusive me gusta porque si ven el vestido tiene el mismo rosa casi el primero de acá porque es un rosa más fuerte y lo tiene un rosa clarito, como que es de ese mismo tono, entonces eso le resalta y luego vean su cabello es larguísimo, ella tiene el cabello largo, liso, lo tiene así como en capas, como en pico de la parte de abajo, la parte de atrás de su vestido como verán es en morado y abre con un velcro que llega hasta acá, está muy bonita, ella pues no es articulada porque ella como les digo es una Barbie fashionista, pero está muy linda, de verdad que me encantó esta muñeca y pues déjenme saber en los comentarios que nombre les gustaría para ella, déjenme saber en los comentarios que les pareció y déjenme saber si quieren que traiga alguna otra muñeca de este estilo y bueno espero que les haya gustado la Barbie fashionista número 90, creo que está súper linda, déjenme saber en los comentarios si les gustó, los quiero y hasta la próxima, bye mis hermosos. y bueno pues ya nos despedimos pero antes de irnos me gustaría mandar unos saludos, si hoy me toca a mí mandar unos saludos, aunque soy nueva aquí en el canal, pero Laurita me dio permiso, me parece genial, quiero que todos seamos amigos y bueno los saludos que voy a mandar, el primero es para Malilove, hola Malilove, también para Sitlali Paola, hola Sitlali ¿cómo estás? y también para Alma Luna, hola Alma me encanta tu nombre y bueno hablando de nombres no olviden dejarme un nombre porque no tengo nombre y creo que eso va a ser más fácil de que yo tenga amigos porque no tengo manera de presentarme, luego la gente me pregunta ¿cómo te llamas? y me da un poco de pena porque no tengo nombre, pero déjenme saber en los comentarios que nombre piensan que debo tener, los quiero, bye debo tener, los quiero, bye